El Fariseo y el Publicano Ayer nos dijiste que era necesario rezar. ¿Cómo se reza? Sí, dínoslo, porque a mí no me salen las palabras. Si quieres que te diga la verdad, no sé cómo hacer. Dios es tan sumamente grande que no sé cómo hablarle. El Padre que está en los cielos no escucha las palabras. Él lee en vuestros corazones, en el tuyo también. Por eso sabe quién ora bien y quién dice solamente palabras vacías. Jesús, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¡Silencio! ¡Calla! Dejad de molestar. Id a casa. ¿No respondes nada? ¿No te convence lo que he dicho? Pienso que aquellos que leen las Sagradas Escrituras, que saben escribir, rezarán mejor. Yo no estoy de acuerdo. Seguramente habrás estado en el Templo de Jerusalén, ¿verdad? Pues bien, un día dos hombres fueron allí para rezar. El primero era un fariseo. Conocía los textos sagrados. A menudo pensaba en Dios y en las cosas del cielo. El otro era un publicano, humilde, sencillo en su comportamiento. No sabía leer ni escribir. No podía pensar en las cosas de Dios, porque tenía que trabajar todos los días. Oh Dios omnipotente, te doy las gracias, porque no me has hecho como a los demás hombres, injustos, ladrones, infieles, que no obedecen tus santos mandamientos. Ayuno, dos veces por semana. Pago todas mis ofrendas al Templo aquí en Jerusalén. Mis manos son puras y se levantan a ti, implorando para mí y para mi familia tu bendición. Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Podéis responderme cuál de las dos oraciones ha sido más agradable a Dios Padre? Maestro, maestro, la oración más agradable ha sido sin duda la del publicano. Aunque las palabras del otro parecían mucho más rebuscadas. Tú eres muy claro cuando nos explicas estas cosas. A ti te entendemos mucho mejor que al maestro de nuestra sinagoga. Es fácil entender tus parábolas. Basta ya de entretener al maestro. Marchaos a casa. Ya es muy tarde. Y aquí molestáis. No, dejad que estos pequeños vengan a mí. Han contestado bien, no es verdad. Son sencillos como el publicano. Su modo de ser es más cercano al Señor. También vosotros, si queréis entrar en el reino de los cielos, tendréis que tener la humildad del publicano. Y la sencillez de estos niños. Parábola de los talentos Jesús, muchas veces nos hablas del reino. Pero, ¿cómo conquistarlo? Si para vosotros no es fácil entenderlo. Imaginaos entonces lo difícil que será para los demás que no me conocen. Tú hablas mucho con parábolas para que te entendamos mejor. Hazlo una vez más. Hablaré entonces de dinero. De mucho dinero. De talentos. De grandes cantidades. Ni siquiera puedo imaginarme llegar a tener un talento. Correspondería al sueldo de seis mil días de trabajo de alguien como yo. Aún así, intenta imaginártelo. Un hombre muy, muy rico se estaba preparando para realizar un largo viaje. Preocupado por sus dineros, ordenó llamar a algunos de sus más fieles colaboradores. He decidido, mi fiel y honrado Rubén, dejarte para que custodies una gran fortuna. Cinco talentos. A mi vuelta tendrás que rendirme cuentas. Ten confianza en mí. Administraré tu dinero sabiamente. A ti te confiaré también dos talentos. Tú los administrarás y cuando regrese te pediré cuentas. Tú tendrás que administrarme un talento. El primer servidor puso mucho empeño para sacar un buen provecho de los cinco talentos que le había confiado su amo. También el segundo aprovechó el tiempo trabajando mucho para sacar provecho de los dos talentos recibidos. El tercer servidor decidió enterrar el tesoro porque tenía miedo de que le robasen su talento. Pasó mucho tiempo y finalmente, después de su largo viaje, el señor regresó a casa. Con generosidad y confianza me entregaste la suma de cinco talentos para que te los administrara. He trabajado mucho. He ganado otros cinco. He doblado la cifra. Muy bien. Eres un siervo bueno y fiel. Deposité mi confianza en ti y no me has defraudado. Así que alégrate conmigo. Ahora ya no serás más un siervo, sino un amigo. Tú confiaste en mí entregándome dos talentos y yo he intentado sacarles provecho. Mira las cuentas. Se han convertido en cuatro. También tú has dado muestras de fidelidad y capacidad. Sacando provecho de los talentos. Mereces mi sincero reconocimiento. Conocía bien tu severidad y tenía miedo de perder el dinero que me habías entregado. Así que lo escondí bien escondido y ahora te lo devuelvo exactamente como me lo entregaste. Cuando yo entrego algo no es solo para guardarlo, sino para hacerlo fructificar. Tú no lo has hecho y por eso me siento airado. Es muy difícil de interpretar esta parábola. Todo lo contrario. Yo la encuentro muy clara. Muy clara. Pero estoy muy preocupado por nuestro futuro. ¿Por qué? Dime qué piensas. ¿Qué te preocupa? Nosotros y los que te conocen y algún día te conocerán habremos recibido más que los demás. Eso quiere decir que como aquel Señor tú esperarás más de nosotros. Es verdad. Unos tienen más y otros tienen menos. Confiad en la bondad y en la misericordia de Dios. Tenéis que confiar en Él. ¡Gracias! ¡Gracias!